La esquina de la parándula Corona Miss Universo 2024, Luz del Infinito La pieza es dorada. En el centro tiene un sol con intensos rayos cubiertos por diamantes y esferas. La organización Miss Universo develó la nueva corona que usará la ganadora del certamen en su edición 2024. La encargada de conducir la presentación de la pieza fue Vanessa Claudio, quien se mostró muy emocionada por esta invitación. La directora ejecutiva, Aniha Krajutatik, el presidente de la franquicia, Raúl Rocha y la Miss Universo 2023, Seignis Palacios, estuvieron presentes durante este evento donde se dio a conocer la corona que Rocha considera la más hermosa en la historia del certamen. Los detalles que se conocen de la corona que fue confeccionada por la firma de joyas Jewellmer es dorada. En el centro tiene un sol con intensos rayos cubiertos por diamantes. Jewellmer hace historia con la primera corona creada por un artesano filipino para Miss Universo. Muchas manos han contribuido a esta obra maestra, desde los dedicados granjeros de perlas hasta el maestro artesano filipino, convirtiéndola en un extraordinario símbolo de la magia que transpira cuando el hombre trabaja en armonía con la naturaleza. Es lo que se puede leer la imagen de la corona que publicó la organización de Miss Universo en Instagram. No te pierdas Miss Universo 2024, este sábado 16 de noviembre, 6 y 30 pm, por Azteca 1, también por Telemundo 7 y 30 pm. El sábado será el gran día. El sábado será el gran día.